Que podría matar Leal y a Suba, ¿no? Subo de nivel Bueno de negar Bueno, quiero jugar otra unidad Pero... En teoría deberíamos ponerle limpiarle la mesa En teoría Tiene que gastar otra carta Coño, tiene otra Bueno Hola Legendas Chele Trolls y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Chele Troll TSG O sea, este Pero esta ocasión les traigo un video Muy especial Estaba pensando si decirlo, ¿no? Porque siempre lo digo Y bueno, vamos a jugar un masito de oscuridad Ya que, bueno Quería probar a Senaya Vega Incluso los hice doraditos Y bueno, es un mazo que para el meta actual no es muy bueno Porque el meta Tiene muchos mazos rápidos Muchos mazos agro Entonces, bueno, este es un masito más anticontrol O lo propio control Que necesitas algunos turnos para estabilizar la partida Tienes que saber cuándo Es fundamental saber cuándo jugar a Veigar Protegerlo con cartas como Llamada a la Niebla Defensa antiestrés Buscar con la Caracolista Caracolista Cartas que te permitan protegerlo Que le tiren retirada, que le suban estadísticas Ese tipo de cosas Entonces, bueno El objetivo del mazo es básicamente Para los que no lo conocen mucho Para los que son, digamos, un poquito más nuevos O en este video a futuro Es que, bueno Ir creando oscuridades Con... Que es esta carta Eh... Está aquí Oscuridad Hace dos de daño a un enemigo Eh... La idea es que, bueno Cartas como Veigar O... El catalizador Retorcido Le hagan... Le van aumentando el daño Él a medida que va atacando Y Veigar a medida que van pasando las rondas Y que, bueno Al final Subas de nivel a Veigar Y vayas Tirándole oscuridades de 10 de daño Al oponente O jugar cartas como Sentinela Ixtali Que también puede hacer daño al nexo O limpiar una mesa muy grande con Deci Aida Que hacen que la siguiente oscuridad cueste 0 Y lim... Y haga daño A todas las unidades del oponente Eh... Y bueno Cena básicamente que cuando es jugada O cuando ataca Generas una oscuridad en la mano También, bueno El alto modisto Hace que... Las oscuridades se reduzcan en uno en su costo Entonces bueno Puedes ir jugando oscuridad hasta gratis A lo largo de la partida Entonces nada Vamos a... Una breve explicación Sobre todo para eso Para los jugadores que... Eh... Que son más nuevos O que están empezando Bueno, que lo conozcan Es un mazo muy mítico Desde que salieron los dos campeones Pero bueno Empezar a jugar Para la primera partida Bueno Es un mazo Nora Heim Eh... No creemos Esta carta es muy buena Para empezar La idea Bueno No es sobreprotegerla A carajo Tres quietos Eh... La idea Bueno, esto es buenísimo Para matar a Nora Y al propio Heimerding Entonces la vamos a guardar Un poquito Eh... La idea con él Bueno Es sacarle... Tratar de sacarle valor también Defenderlo un poco Pero bueno No es grave si lo matan tampoco Ya no es una cosa... Del otro mundo Esto que es lo que hace? Planta un portal misterioso Podemos usar... Esto es una jugada estratégica Las otras si las voy a guardar para Heimerdinger y Nora Eh... Porque... Ahora yo voy a jugar Con el plantor portal Esperemos que nos saque entre las siguientes cartas Un 25% de probabilidades Nos la sacó Así que le sacamos uno más de daño a esta unidad Lista Eh... No vamos a hacer más nada Vamos a guardar nuestra maná Para la siguiente ronda Y... Vamos con él Bueno Dos de daño Se gastó una carta ahí Eh... Y aquí la pregunta es si debería jugar a Veigar para ir generando Porque con tres de maná que me puede tirar No lo mato Creo que nada Voy a matárselo porque puedo Y... Quiero ciclar también el mazo Bueno... Lo mato él Igual esto yo voy a ciclar Ah... Se le salió el portal Bueno No hay nada que pueda hacer Contra eso Pero bueno Vamos a ir creciendo las oscuridades No sé si jugar a cena Porque... No voy a aprovechar el uso de la oscuridad Si juego la otra oscuridad Es como que... Vamos a pasar A ver que hace él Si pasa también O que hace Olaf que hace Bueno Vamos a formar mi Veigar Eh... Eh... Eso bueno Vamos a aprovechar de matarle a este Y guardamos hermano O sea atacamos y guardamos hermano Transformo Gurate Ok... Ok... Esta es muy buena para ir tirando escenas Bueno... A ver... A ver... Que jugar a cena ¿Para qué me hace él? ¿O ella? O sea... Nuestra oponente O sea... A nuestra oponente Va a matar supongo a Z Ok Bueno Dos, tres cartas ahí Está mal, guardamos un poquito de mana Tiene siete cartas, yo tengo ocho Y una unidad en mesa Bueno, ahora tiene otra unidad en mesa también él Jugar al alto modista Para ir bajándole las... Lo malo es que esto sea aleatorio Es que ahora, bueno, va a robar una carta gratis Tres, seis, ocho Tenemos más mesas La mente calma y el corazón abierto reciben a la noche No, creo que no Mejor subir más reactivo Esperar a que él juegue Y a las otras cosas No jugó Ahí podemos medio intentar limpiar mesa Vamos a tirarle una oscuridad aquí Creo que voy a jugarle a Heimerdinger para jugarle el Quietus Y aquí este creo que me lo va a tener que guardar para... Pero no, Nora Vamos a tirarle un Quietus aquí A ver si la mato Seguro intentando matar lana, Nora Seguro intentando matar lana, Nora Otra carta para protegerla Porque el Veigar va ganando poder Pero bueno, este trade no sería tan bueno Veigar está bien Ya lo podemos... Una lógica inminente Bueno Yo lo voy a intentar matar con esto ¿Por qué? Porque así le va a obligar a tirar cartas Y gastar mana Y jugar a Veigle Ahí está Me mató una Bueno Salió como esperábamos La Veiga Se rindió al oponente Sí, porque ya O sea, me imagino que Bueno Luego haría nada que Que le permitiera matarlo Porque tenía O sea, tenía muchas cartas en mano Bueno Estamos a punto de subir a Platino Vamos a ver si lo logramos en este video Será en otra ocasión Porque como les comento Este mazo Ahorita para agro Con mazos de piratas No sé Mazos de Este de Weng Con Con Katarina Y Elis También es muy complicado Ganarle en las primeras O sea, tienes que robar Un múligas muy específico Bueno Este parece un mazo agro Justamente Obvio Obvio Estamos en promo Tiene que salir Bueno Estas dos nos pueden hacer Estas tres nos pueden hacer aguantar Esto contra Norra Perdón Esto contra Contra Norra Y elis es muy bueno Y la Octolutrina Es una muy buen coste uno Porque se juega prácticamente gratis a tiempo O sea, la juegas y te da un Un Te da Adáptate Entonces Y aparte te da una broma O sea, es una carta que se juega Prácticamente gratis Nada más A ver Que nos hace nuestro rival Bueno Aquí es gratis Uno de daño gratis al Nexo No hace nada Entonces bueno Parece que la iniciativa La voy a ir teniendo yo Vamos a ver Eh... Veigar Bueno No a jugar Nada más, ¿no? Porque En teoría el Derry ya está jugando unidades Pero bueno Ya tengo El poder Como dice De la iniciativa De la iniciativa De la iniciativa Envanta un portal Bueno Esta no me sirve Esta que es lo que me... La de bundle La de los dos de odd Y la que le mete... Eh... Creo que esta Por la que me da dos seguidores aleatorios Nos aguarda Esto será que lo pongo... Lo mató para... Bueno... Vamos a matarlo O intentar matar Así lo va a proteger con algo Y se estaría gastando una carta No gasta nada Así nos quedamos con uno No más de mana Bueno Aquí en el... El portal místico Carajo nada Eh... No puedo jugar la oscuridad tampoco Bueno Vamos a jugar este Denme su maldad Si aturas de la perdición Nada más juega... Nada más ataque con NAR Bueno Tengo que golpe Ok Voy a ganar Sena Tiene el palito Pinchador Y veamos Bueno Mata a mi Sena Mata a mi Sena Pero la vamos a revivir creo Sí La revivimos O intentamos matarle el Megana No Nunca reves a un Genio Vamos a pegar así Y dependiendo de si el bloquea o no Jugamos nosotros alguna carta Lo que hace Entonces como golpeo la oscuridad va a meter 3 de daño Y en teoría deberíamos matarle al... El Megana En teoría Bueno Vamos a ver Qué nos hace nuestro oponente No sé si se ve el mío oscuro Creo que va a subir un poquito la luz Sí Este es el que hace cuando invoco un trallado con el mismo poder o menos que el mío Los de alguno Aquí le pregunté si... Bueno, va a jugar a B No Porque no lo podría revivir Lo mejor yo creo que será guardar el... Pues sí, cómo lo puede matar, tiene el palito pinchador No, vamos a jugar así A la última moda Vamos a ver, seguros Bueno Ellos lo avisaron Pero tú No puedes Deben conocerme A ver... Ah, qué beso golpe Oh, wow Tienes un sticker Es demasiado poderoso ¿Qué puedes hacer ahora? Ahí te vas a jugar A ver... Tenemos esto para revivir a Aigan en caso de que lo mate Tenemos... Eh... Tenemos esto para jugar... Esto Ok, planta dos hongos Y... Eh... Si juego así, le puedo matar dos unidades... Porque tiene mucha mesa Y sobrevivió a nuestra mesa... Que es lo bueno En el siguiente turno si él baja algo... Bueno, le matamos esto Si... ¡Carajo! No sé si es bien malo No sabía que tenía que sacar... Bueno, es una lista un poco más No sé Ahora sí Intentar matarle eso porque está demasiado fastidioso Mira el que le salió Hijo de puro Bueno Está bueno ese más Este es que no raga con... Ah con NAR O sea es bundle No lo había visto El que hace más daño es este y este Bueno vamos a protegernos de ellos Hace un swarm Y roba uno Está bueno porque tiene una potencia de robo... Enormo Bueno esta partida evidentemente creo que ya está decidida Cuando este mazo La única forma es Robar algo que no Ni siquiera robé O sea vamos a intentar bueno Jugar a... A esta Un pequeño combo Ya las oscuridades empiezan a costar cero Patatero Así que cuando ataque aquí voy a limpiar una Después limpio otra Y con este le voy a subir mi... Bueno puede limpiarme eso En teoría Vamos a cortar Puedo dos cartas Bueno Eh... Vamos a eliminarle al pozo este El que no juega es... Nooo... Que... Bueno... Igual tengo que atacar... Bueno... Lo bloqueando No pasa nada Bueno los dos palitos pinchadores Vamos a ver... Si tenemos chance de hacer algo No pasa nada Islas de las sombras con... Quizás pruebe este mazo Bueno vamos a tratar de matarla Tiene respuestas... Bueno... A ver... Tiene respuestas... Bueno... A ver... Ya decía yo... Jum... Tiene respuestas para todo el encargo... A ver... Eh... Bueno... No hay mucho que puede hacer Vamos a tirarle la bronca A ver esto más cara Y esperar que... Me golpee... Esa tiene aumento... Entonces me va a pegar los cinco... Ahí... Mira a ver... Nada... Listo... Vamos a dejar que me golpee... También es desconocimiento contra... Eso es más... Pero eso... Contra masos relativamente... Con muchas unidades... Este mazo sufre... Bueno... Porque no tiene limpieza... La única opción que tenía era robar técnicamente... La que hace que la oscuridad cueste cero y... Y haga daño a todas las unidades en mesa... Pero... No la robe y bueno... Ya subo a Katarina... Este mazo quizás puede hacer... Un buen macho... Vamos a ver... Eh... Me voy a quitar todo esto... Porque... Nada de eso me sirve contra este mazo... Este... Me puede servir contra esta... La que hace que... El harrowing es un muy marro de turno uno... Muy marro... Y de ahí... Vamos a ver... Vamos a ver... Que nos hace nuestro oponente... Banana bro... A ver... Vamos a ver... Como que estés afectado... No... Vamos.... Vamos... Si nos nos permita jugar... A ver si le va có�가 de algo... Yo le respondo... Debe ser que no tienen ni a Hex. Bueno, la araña hogareña. Vamos a jugarlo por si acaso. Otra araña hogareña. Vamos a tirarle una oscuridad para ir defendiéndonos. Este mazo no está en agro. Este mazo es más de... Vamos a tener aquí... Unos tres de daño, pero... Aquí hay que jugar un poquito más... Responsivo es lo que él haga. Lo que necesito es robar cartas. Robar veigas, robar potenciadores de la oscuridad. Porque... Pegué dos. No... No hace nada. Es muy buena. A menos. Bueno, lo vamos a obligar a que le tire algo. A stun o alguna unidad mía. Porque si no... Ah, bueno. Bien. Un poquito de tiempo ahí. Matamos uno a uno, pero a mí me costó uno menos la carta. Entonces... Bien. Bien. Bien por ahí. Y pasamos para guardar el mazo. La oscuridad es muy buena para matar a Katarina. Que empiece a cobrar la sangre. Bueno. A ver si puedo matarla. Bueno, de negar. Vamos a guardar mana porque... A lo mejor necesito... Que ella no golpee. Y aquí y acá. Si ella no golpea... No pasa nada. Otrolamos bien la mesa. Bueno. También. Pero tiene menos cartas en mano. Ahorita nosotros vamos a jugar Zen. Y... Eh... Tenemos uno más de mano. No, mentira. Tiene más mana que nosotros. Bueno. Vamos a ver primero si... Tiro esto. Que sea nada igualito. No va a poder jugar la... Esto puede ser. Qué asombrosos descubrimientos aguardan en lo profundo. No. Porque... Le... 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 Le quita... Le quita... Le quitarle cartas de la mano podría ser bastante bueno ahorita. Vamos a ver. A ver qué hace... Sigue el viento. Pero no vayas a la parcia. A ver qué hace nuestro oponente. Que Zen acueste uno menos. Es bueno. Palito pinchado. 10 veloces y ataques rápidos. A tirarlo de una vez. Muere. A ver qué tiene otra. Tiene otra, la verdad. Está bueno. Será tirado aquí. Hay mucha oscuridad allá afuera. Creemos la nuestra. Métete con alguien de tu velocidad. La persistencia es la clave. No sé si cubrir con Senna. Porque tiene mucha mana. Lo puede devolver a la mano y... No. Creo que así está ahí. Creo que hay que robar dos cartas. Vamos a intentar matarle eso. Vamos a intentar matarle eso. La carta es que limpien, la carta es que le den poder al... necesito sacar a Veiger, necesito robar. Porque no hago nada con meterle 6 de daño a ellos, quiero ir jugando oscuridades y cosas así. A ver... Esto le va a quitar una de las cartas de la mano. Vamos a ver si la logro matar. Le atendiré a 2, ¿no? Sí. Ok. Y por último le vamos a quitar una carta de la mano. Ok.